¡A la familia de Soca! ¡A la familia de Soca! ¡A la familia Andrés! ¡A la familia Rodríguez! ¡A la... ¡Chimbas! ¡Y las palmas arriba! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡A la familia Rodríguez! ¡A la familia Rodríguez! ¡Casualidad quiere llamar! ¡A este encuentro famoso que estuvimos ayer! ¡Salud, salud! ¡Casualidad quiere llamar! ¡A este encuentro famoso que estuvimos ayer! ¡Salud, salud! ¡A la familia Rodríguez! ¡Casual no fue, no fue casual! ¡Cata la chica! ¡Tú me gustaste esa marchita! ¡Es la verdad! ¡Algante! ¡Casual no fue, no fue casual! ¡No se escucha! ¡Tú me gustaste esa marchita! ¡Es la verdad! ¡Capa diría! ¡Para mis amores de Cast loca! ¡A la familia Rodríguez! ¡Capa! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡A la barriga! ¡A la rocita! ¡A la sol! ¡Nicol! ¡Dirás dónde tú pisarás! ¡Qué letra por tu fantasía! ¡Y de casualidad! ¡Ay, Dios mío! ¡Dirás dónde tú pisarás! ¡Qué letra por tu fantasía! ¡Y de casualidad! ¡Y la barriga salida de un cuantado! ¡A la cariño te digo bueno! ¡Ándale, chicos! ¡El padre se ha perdido de tu amor! ¿Sabes, cariño, que es una luz? ¡Salud! ¿Tacimos un papá de vos? ¡Acércalo! ¿La solidez, la solidez? ¡También puede suceder! Miramos y te apetezco bien, curar la vida nunca se ha dejado existir ¿La solidez, la solidez? ¡También puede suceder! Miramos y te apetezco bien, curar la vida nunca se ha dejado existir ¿La solidez, Eddy? ¡Vamos! Eddy, ¿qué hay? ¡Portan a mi palma! ¿La solidez, Eddy? ¿La solidez, la solidez, la solidez? ¡Piscines para todas las mamitas de caballitos blancos! ¡Eso! ¡Mamitas arriba, pandillas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Piscines para todas las mamitas! 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 ¡Ya ganó salida! ¡Ya ganó salida! ¡Tú talos!